Dulce, dulce, así es tu amor por mí Tan incomparable es tu poder que no hay otra igual Tú formaste todo ser para que te alabara Pero el hombre ha cambiado todo lo que es tuyo Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Dulce, dulce, más que la miel que emana del panal Las necesidades más íntimas tú conoces bien Todo lo que tú me enseñas por eso dulce eres para mí Y esta cumbia que hoy te canto dentro de mi corazón Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Música Música Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Música Y te alabamos Señor Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Escúchala Señor, la hice para ti En ella yo te digo tan dulce eres tú Música Música En el cielo cantaremos día y noche a Jesús En la tierra adoraremos con todo el corazón En el cielo cantaremos alabanzas 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 al Creador En la tierra adoraremos a Jesús mi Salvador En la tierra adoraremos a Jesús mi Salvador La familia de mi Señor Música Y te alabamos Señor Música 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 Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son Que alegres, que alegres, la familia de mi Señor Amor Hoy yo quiero que lo entiendas y que lo guardes en tu corazón Yo sé que tienes en tu mente lo que escuchaste es por allí Versiones que dice la gente, cosas que no son verdad Hoy te lo quiero presentar, él no es tan muerto como un gris Ni está clavado en madero, pues vive en mi corazón Y se le puede sentir, ahora sabrás de qué manera Nos sentimos en el viento cuando nos sombra En el llano tan verde Nos sentimos cuando oramos cuando cantamos En la brisa de tus mares Nos sentimos en el viento cuando nos sombra En el llano tan verde Nos sentimos cuando oramos cuando cantamos En la brisa de tus mares Hoy yo quiero que lo entiendas y que lo guardes en tu corazón Yo sé que tienes en tu mente lo que escuchaste es por allí Versiones que dice la gente, cosas que no son verdad Hoy te lo voy a presentar, él no es tan muerto como un gris Ni está clavado en madero, pues vive en mi corazón Y se le puede sentir, ahora sabrás de qué manera Nos sentimos en el viento cuando nos sombra En el llano tan verde Nos sentimos cuando oramos cuando cantamos En la brisa de tus mares Nos sentimos en el viento cuando nos sombra En el llano tan verde Nos sentimos cuando oramos cuando cantamos En la vista de tus mares Los sentimos en el viento cuando nos sombra En el llano tan verde Los sentimos cuando oramos, cuando cantamos En la vista de tus mares Los sentimos en el viento cuando nos sombra En el llano tan verde Los sentimos cuando oramos, cuando cantamos En la vista de tus mares Música Los sentimos en el viento cuando nos soplamos, en el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos, en la brisa de tus mares, los sentimos en el viento cuando nos soplamos, en el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos, en la brisa de tus mares. ¡Suscríbete! En esta vida caminaba a su Dios En placeres y mucha maldad Buscando alivio a mi soledad Buscando alivio a mi soledad He de tanto de transitar He de tanto ya de buscar Por la vida de ansiedad Vino Cristo y me iluminó Vino Cristo y me restauró Hay caminos que le son derecho Pero son caminos de muerte Por eso quiero que vengas a Él Por eso quiero que vengas a Cristo Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Cristo Y te alabamos Señor Y eso da para todo el himno de Tehuantepec A todos mis hermanos que nos escuchan ¡Cristo te salva! ¡Te salva! ¡Te salva! ¡Te salva! Yo quiero que vengas a Cristo Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Cristo Vamos muchachos Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Él Yo quiero que vengas a Cristo ¡Suscríbete! 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 Música Este tipo de cumbia le gusta a mi señor Es el ritmo que le alegra y te llena el corazón Es por eso yo le canto a mi Dios, mi Redentor Es el ritmo que le alegra y te invita al amor Música Este tipo de cumbia le gusta a mi señor Es el ritmo que le alegra y te llena el corazón Es por eso yo le canto a mi Dios, mi Redentor Es el ritmo que le alegra y te invita al amor Música A mi Dios yo le sirvo con todo mi corazón Es por eso yo le canto a mi Dios, mi Redentor Es el ritmo que le alegra y te invita al amor Música Música Yo quiero presentarte amigo, aquel que entregó tu vida Yo quiero presentarte amigo, aquel que entregó tu amor Yo quiero presentarte amigo, aquel que entregó tu vida Yo quiero presentarte amigo, aquel que entregó tu amor Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Por eso yo te digo amigo, el te ama y dará tu vida Por eso yo te digo amigo, el te ama y dará tu vida Por eso yo te digo amigo, el te ama y dará tu vida Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Música Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Música Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Él es Jesús, mi Salvador Él es Jesús, tu Sanador Música Te alabamos Señor Música 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 Ahora si yo te voy a decir Lo que fue mi vida en el mundo Tanto tiempo sin Dios yo vagué Queriendo hallar el amor que no había Pero a Dios que tenía sus planes Sin explicarle me llama a servirle Y no pude decirle que no Porque me ama y me perdonó Ahora yo le alabo con todo mi ser Ahora yo le cango con todo mi amor Jamás me cansaré de gozarme con él Porque me dio la vida y me perdonó Ahora yo le alabo con todo mi ser Ahora yo le cango con todo mi amor Jamás me cansaré de gozarme con él Porque me dio la vida y me perdonó Música Música Los amigos que antes tenía ya no quieren saber más de mí Porque ahora mi amigo es Jesús Mi fortaleza, mi amparo, mi luz Ahora yo le alabo con todo mi ser Ahora yo le cango con todo mi amor Jamás me cansaré de gozarme con él Porque me dio la vida y me perdonó Ahora yo le alabo con todo mi ser Ahora yo le cango con todo mi amor Jamás me cansaré de gozarme con él Porque me dio la vida y me perdonó Música Ahora yo le alabo con todo mi ser Ahora yo le canto con todo mi amor Jamás me casaré de gozarme con él Porque me dio la vida y me perdonó Ahora yo le alabo con todo mi ser Ahora yo le canto con todo mi amor Jamás me casaré de gozarme con él Porque me dio la vida y me perdonó Música 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 Quieres besarte con mi canto Lo que ahora siento aquí en mi alma Un gozo eterno que me diste Y que disfruto con todo el alma Quiero cantarte esta canción Que me sale del corazón Y con gusto hoy decirte Que Jesús es mi salvador Música 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 Quieres besarte con mi canto Lo que ahora siento aquí en mi alma Un gozo eterno que me diste Y que disfruto con todo el alma Quiero cantarte con amor Que me sale del corazón Y con gusto hoy decirte Que Jesús es mi salvador Canción de amor Canción de amor Que me sale del corazón Canción de amor Canción de amor Y con gusto le canto hoy Canción de amor Canción de amor Que me sale del corazón Canción de amor Canción de amor Y con gusto le canto hoy Música Música Canción de amor, canción de amor, que me sale del corazón Canción de amor, canción de amor, y con gusto le canto hoy Canción de amor, canción de amor, que me sale del corazón Canción de amor, canción de amor, y con gusto le canto hoy Anda, anda, anda Al corazón A mi señor Jesucristo Sí, señor, y seguimos adelante Pueblo Pueblo, hace un nombre Vaya, las diferentes Iglesias también que Jesucristo Viene pronto Y agarra con alegría, mi hermano Pero gózate, pero gózate, mi hermano Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará El que no esté preparado A sufrir se quedará El que no esté preparado A sufrir se quedará Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que niegan su palabra En el infierno llorará Los que niegan su palabra En el infierno llorará Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Y te la vamos, señor Háblalo con mucha alegría, mi hermano Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto Y pronto nos llevará El que no esté preparado El que no esté preparado A sufrir se quedará El que no esté preparado A sufrir se quedará Los que guardan su palabra Derechito al cielo van Los que niegan su palabra Los que niegan su palabra En el infierno llorará Los que niegan su palabra En el infierno llorará Por eso te invitamos a mi amigo Aleluya Que sigas a Jesucristo Porque Él viene pronto Pégale duro Pégale duro, pégale duro al chino A su nombre gloria a todos A su nombre gloria 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 Y a su nombre, a su nombre, aleluya Y señor, aleluya, y te la vamos Y otra vez, aleluya, bózate mi hermano, bózate A su nombre, Gloria, a su nombre, Gloria A su nombre Gloria, a su nombre Gloria, a su nombre Gloria, a su nombre Gloria, a su nombre Gloria Y a su nombre ¡Gosas de mi hermano! ¡Vamos todos aplaudiendo! ¡Gosas de mi hermano! ¡Aleluya! ¡Gosas de mi hermano! ¡Vámonos! ¡Y te alabamos, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Gosas de mi hermano! 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 A su nombre Gloria, 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 y a su nombre Gloria. La gloria Y seguimos adelante con ustedes ¿Ya se cansaron? A ver, ¿ya se cansaron? Yo me gocé con los que me decían A la casa de Jehová iremos Una ciudad que se ha edificado Para alabar el nombre de Jehová Nuestros pies estuvieron dentro En sus puertas o Jerusalén Alégrate con los que dicen A la casa de Jehová iré Yo me gocé con los que me decían A la casa de Jehová iremos Una ciudad que se ha edificado Para alabar el nombre de Jehová Nuestros pies estuvieron dentro En sus puertas o Jerusalén Alégrate con los que dicen A la casa de Jehová iré Alégrate, alégrate Alégrate, oh alma triste Y gózate, y gózate Y gózate con los que dicen Alégrate, alégrate Alégrate, oh alma triste Y gózate, y gózate Y gózate con los que dicen A la casa de Jehová iré Y gózate con los que dicen Y gózate con los que dicen Alegrate, alegrate, alegrate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen Alegrate, alegrate, alegrate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen Música Alegrate, alegrate, alegrate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen Alegrate, alegrate, alegrate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen Música Alegrate, alegrate, alegrate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen Alegrate, alegrate, alegrate o alma triste Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen Y gózate, y gózate con los que dicen Te doy gracias mi Jesús por morir en la cruz Te doy gracias mi Jesús por morir en la cruz Por mí la sangre que tú derramaste y con ella me limpiaste La sangre que tú derramaste y con ella me limpiaste De la muerte me libraste, del pecado me salvaste Te doy gracias mi Jesús por morir en la cruz Te doy gracias mi Jesús por morir en la cruz Por mí la sangre que tú derramaste y con ella me limpiaste La sangre que tú derramaste y con ella me limpiaste De la muerte me libraste, del pecado me salvaste De la muerte me libraste, del pecado me salvaste De la muerte me libraste, del pecado me salvaste De la muerte me libraste, del pecado me salvaste Te doy gracias mi Jesús por morir en la cruz Te doy gracias mi Jesús por morir en la cruz ¡Vamos, muchachos! ¡Gózate, Tony! ¡Gózate, Tony! De la muerte me libraste Del pecado me salvaste De la muerte me libraste Del pecado me salvaste Del pecado me salvaste